Los hospitales riojanos mantienen datos similares a los registrados en el día de ayer, concretamente la unidad de cuidados intensivos del hospital San Pedro de Logroño se encuentra en este momento al 46% de ocupación con 20 pacientes ingresados por coronavirus. La planta de este mismo hospital de la capital riojana cuenta con 36 pacientes por COVID y en el hospital Fundación de Calahorra hay en este momento 21 pacientes recibiendo asistencia médica por el virus. Los datos que hoy miércoles registra Arnedo son prácticamente los mismos datos que registró hace 24 horas. Los casos activos de coronavirus siguen en 37 y la incidencia acumulada es de 333 a fecha del pasado 12 de abril. A pesar de ello destacamos que tras realizarse 48 pruebas en la zona básica de salud de Arnedo se han detectado 7 nuevos positivos. En el caso de la rioja nuestra comunidad baja muy ligeramente su incidencia acumulada tras varios días seguidos de su vida constante. Este dato pasa a ser de 215 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos activos estos sí que aumentan con respecto al día de ayer. Con 10 casos más la rioja contabiliza en este momento 457 casos activos. Nuevamente hay que destacar como noticia positiva que no se han contabilizado fallecimientos por coronavirus en las últimas horas. La consejera de salud y portavoz del gobierno de la rioja Sara Alba ha realizado un análisis de este último año de pandemia y lo ha hecho en el marco del segundo congreso nacional multidisciplinar COVID-19 de las sociedades científicas de España. Alba ha repasado estos últimos meses de pandemia que comenzaba en su primera ola con el foco localizado en la rioja alta derivado de un funeral si recuerdan allá por el mes de marzo del pasado año 2020. En la actualidad esta cuarta ola ha dicho Sara Alba el foco más preocupante se encuentra en la rioja baja. El virus ha desestabilizado nuestro sistema y en este sentido creo que una de las lecciones aprendidas en esta pandemia es que debemos ser más ambiciosos a la hora de planificar. Tenemos que conseguir que las políticas en materia de salud dejen de ser cortoplacistas. La sanidad es uno de los ejes principales de nuestro estado de bienestar, el principal y hemos de fortalecerlo. Necesitamos que la sanidad sea el servicio público más competente y más competitivo. Si algo ha demostrado la pandemia es que sin salud los cimientos económicos y sociales pueden tambalearse fácilmente. Esta es la primera gran lección aprendida del coronavirus. La sanidad es un sistema de vasos comunicantes donde... En el caso de los municipios más afectados les contamos que Logroño se ha mantenido en las últimas horas con 122 casos activos. Calahorra ha sufrido el mayor aumento con 8 casos más que ayer y tiene en este momento 83 casos activos. Cervera al contrario ha sido la localidad que más ha descendido sus casos activos, 8 casos concretamente y tiene en este momento 35. Najera suma un nuevo caso positivo que sitúa la cifra en 26 y Pradejón suma otro caso lo que hace que en este momento tenga 24 casos activos. Cambiamos de asunto aunque sin dejar de lado el coronavirus que copa prácticamente toda la actualidad. El Ministerio de Sanidad comunicó ayer por la tarde a las comunidades autónomas que la compañía Janssen ha decidido suspender temporalmente la distribución de su vacuna. La Rioja hubiera recibido hoy una entrega inicial de unas 1000 dosis aproximadamente, 1000 dosis que finalmente no llegarán por el momento a nuestra región. Asimismo tras un cambio en el plan de vacunación de esta semana, hoy y mañana se ha retomado la vacunación a personas de entre 60 y 65 años de edad con las dosis de AstraZeneca. Todas estas dosis se inocularán en el Hospital San Pedro de Logroño.